Voy a robarle tus ojos a quien te roba el tiempo Dejarán de llorar, dejarán de dormir Quiero arder, mejor de tus manos De lo que me buscas y me escondo entre tus labios Ven a la llanta por aquí, conmigo estás a salvo Tendré que ir a buscarte y arrancarte de tus ramas secas No llores más, no lo pienses más Voy a entregarte el sol y disipar las nubes Y haré semillas de ver a mil flores Seré una por día, una por día, una por día Ven a andar conmigo ahora y es donde te ahogas A cientos de horas te robó ya demasiados días Soy tu reloj nuevo, un sol enamorador El sonido que tu risa espera Y haré semillas de ver a mil flores Y haré una por día, una por día, una por día, una por día Y haré semillas de ver a mil flores Y miras saltada al pasado, sueldad Camina solo un momento Ya tienes tu vida a tus manos Que busque bailar Que no desfase el tiempo Quieres nacer ya, puedes nacer Pero no escuchas a verdad Solo sabes rezar ¡Vamos! ¡Vamos! Son Dios malo Quien separe de tus manos ¡Me ofrezco el bien! ¡No solo quieres una vez! ¡Gracias!